Pintar toda la vida, ¿no? Es como mi forma de canalizar lo que siento, lo que me gusta. Y los laberintos surgen, de alguna manera, para mí, como una búsqueda filosófica de encontrar el sentido de la vida, de alguna forma. El laberinto como algo, como un eterno cambio. Creo que la vida tiene esto también de siempre, que es un cambio constante, ¿no? Y el poder elegir, transitar. Entonces, bueno, me gustó esto de poder, con el arte, decirlo, encontrar la esencia de uno. Entonces, el laberinto es perderse, encontrarse, encontrar la esencia. Van a ver que en los cuadros hay como una especie de fuego, ¿no? Que es como la esencia de uno. Para mí fue también una forma de salvarme, de poder sanar una enfermedad que tengo, que estoy transitando. Tengo una leucemia y el arte me posibilitó a curarme, de alguna manera. Estoy en remisión en este momento. Entonces, van a ver, por ejemplo, cómo de una parte muy oscura aparece una claridad después con el hecho de poder pintar, con el hecho de poder expresarme. Entonces, el laberinto es muy simbólico, realmente. Bueno, está Borges, está Cortázar, que habla del laberinto, ¿no? Y Cortázar un poco lo que trae es que ese minotauro, que es el mito del laberinto, no es el enemigo, sino que es quizás la sombra que uno tiene que descubrir. Y eso yo lo agarro en mi exposición. Esa sombra es una luz que está en el medio. Entonces, creo que es eso. Es poder, me parece, encontrar ese sentido a la vida, ¿no? Para mí. Y el arte lo tiene, y el laberinto lo tiene, de alguna forma. Ese sentido. Bueno, ¿qué más contarte? La muestra también lo que tiene es algo interactivo, que propone, como novedoso, donde uno con Instagram puede, con la aplicación, ahí el cartelito lo dice en el cuadro, ver que el movimiento toma vida. ¿Sí? Y es muy interesante la reacción de la gente cuando ve que empieza a moverse, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mezclar las nuevas tecnologías, más allá que lo mío es, van a ver, es mucha materia, mucho óleo, pintura, acrílico. Soy de la escuela del expresionismo, del impresionismo, de los grandes maestros. Pero también me parece que está bueno mezclar lo que es arte digital y lo que propone también que todo, que el arte tome vida, de alguna forma, ¿no? Que salga del plano. Así que, bueno, es una invitación también a ver algo nuevo, quizás, para algunos, ¿no? Diego, la muestra se inaugura el sábado. Contanos en qué horario. Sí, el sábado a las 18 horas vamos a hacer acá como una especie de brindis. Y también a mí me gusta hacer una visita guiada, ¿no? De contar. Claro, de contar cada historia, cada cuadro tiene una historia y de contar qué pasó ahí. Así que, para mí va a ser un placer también. Por mi tema de profesor también, soy docente, soy profe de artes visuales y me encanta, me encanta hablar de arte y enseñar y de esto, de que el arte para mí es una herramienta para sanarse, para poder encontrarle sentidos a la vida, para poder expresar las emociones. Me parece muy importante que lo podamos tener, ¿no? Sí, cuando siempre, bueno, se usa mucho esto que el arte sana, ¿no? Muchas veces se dice solamente, pero no se pone en práctica, ¿no? También hay que vivirlo, hay que vibrarlo, ¿no? Totalmente, sí, queda como algo teórico, pero no, en la práctica sirve y yo creo que de alguna manera lo puede mostrar un poco la obra y que estoy acá, no, que estoy vivo realmente. Más allá de los vínculos, el arte para mí me ayudó muchísimo. Y bueno, también es un agradecimiento, me parece, estas pinturas para toda la gente que me, por ejemplo, me donó sangre, que fue a cuidarme para poder estar vivo, a los médicos, para mí realmente es una devolución también. Diego, sos de Bariloche y tenés amigos aquí en el Bolsón. Claro, a ver, sí, soy del Bolsón Bariloche, viví mucho tiempo acá, van a ver que hay una pintura y varias pinturas que hablan sobre los incendios que pasamos acá en la comarca, en la zona, no quiero espolear, pero la van a ver, se van a dar cuenta, está en un atril, es justamente, yo viví en ese momento, y más allá, a mí no me tocó el tema del incendio, pero sí que hay muchas personas que padecieron eso. Entonces, es una pintura que te cuestiona, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo surgió todo ese incendio? Me parece que eso está bien, también que el arte se comprometa también y pueda mostrar esas cosas, ¿no? Y, bueno, muchas pinturas surgieron acá, van a ver que hay mucha cuestión del Bolsón de Patagónica, y es como un agradecimiento también a esta zona, ¿no? La comarca para mí la llevo en el corazón, tengo mi casa acá también, así que... Buenísimo, así que sí, muy ligado al Bolsón también. Sí, muy ligado a este lugar, que para mí siempre lo vi mágico, lo vi inspirador, ¿no? Creo que el 80% de las pinturas surgieron acá, ¿sí? Así que, bueno, muy agradecido. ¿A qué fecha va a estar tu muestra, Diego, para... Bueno, va a estar todo este mes, todo el mes de agosto, sé que están súper invitados, pero ya les digo, estaría bueno que venga el sábado para poder recorrerla y hacer una visita guiada, a mí me encanta, así que para mí es un placer. Así que, bueno, invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!